El baile del tío, tío, pa' comenzar El baile del tío, tío, el baile del tío, tío El baile del tío, tío, vamos pa' allá Meneo, un venerito pa'lante, un venerito pa' atrás Cuenta a todos, nos damos una media vuelta y volvemos a empezar Meneo, un venerito pa' ver su tiempo, un venerito pa' atrás Cuenta a todos, nos damos una media vuelta y volvemos A saltar bien arriba El baile del tío tío El baile del tío tío El baile del tío tío Te va a gustar Arriba todo más El baile del tío tío El baile del tío tío El baile del tío tío Vamos allá Soy un amarillo que va volando Libro y flor ¡Ay! Mis cositas ya voy probando ¡Añigo amor! ¡Termelo! ¡Termelo las penas Haciendo mal a diviso más Eso les gusta a las chavalas ¡Un bobollón! ¡Arriba, arriba, arriba! El baile del tío tío El baile del tío tío El baile del tío tío Te va a gustar Arriba todo más El baile del tío tío El baile del tío tío El baile del tío tío Vamos allá ¡Meleo! ¡Me he visto para adelante Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, media vuelta Y volvemos a empezar ¡Me he visto para adelante! ¡Me he visto para adelante! ¡Me he visto para adelante! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Me he visto para adelante! 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 ¡Me he visto para adelante!